Vamos a abrir el Nutribullet Pro, a ver qué trae adentro. Viene así la cajita, trae estas cositas y la vamos a abrir así. De esta manera, viene así. Dice, extrae lo mejor de efecto. Y luego, luego viene esta bolsita que trae pues como usarlo y también trae como recetas. Y ahora, vamos a usarlo. ¡Tarán! ¡Ay! Acá abajo traía esto. Un circulito y el palo. Ok, y aquí viene así. De este lado trae un vaso con las aspas. Ok. Viene como para hacer un tipo shaker o para que te lo lleves. A donde sea, también trae otro vaso grandote. Que, yo creo que este también se puede poner acá. Veamos. Sí. O sea, si vas a hacer algo más grande, este usas. Y si no, este pico. Y este le queda a esta tapa. Y también, oh, también trae esta otra. Para que lo tomes directamente aquí y no ensuces más. También trae este. Por si no te gusta con la cita, lo puedes usar solito. Y lo puedes usar. ¡Tarán! ¡Toma! Después. Oye, esta cosa sí es así. Pero veamos. ¡Tum, tum, tum, tum! Viene así. Es como color agua. Trae su cable de entrada normal. Y de adentro viene así. A ver, veamos. O sea, lo pones. Viene así. Y supongo que le presionas. Pero pues obviamente ahorita está apagado. Y así. Ahorita lo vamos a estrenar. Vamos a hacer algo. Ok. Ya está conectado. Ya está ahí en la luz. Y ahora sí. Tenemos que hacerlo así. Y tienen que estar encajaditos aquí. En este, en este y en ese. Ok. Y le presionamos. Fuerte. Ay, es con las dos manos creo. ¿Vieron? Obviamente pues ahorita no hace nada porque está apagado. Pero vamos a echarle algo. Oigan, les quiero enseñar que las aspas están súper bien porque no son filosas. O sea, la verdad no sé qué sistema ocupen. Pero si las tocan así, no se sienten filosas. Está muy padre, la verdad. Recomendado. Para la primera receta vamos a usar este grandote. A ver si no me paso. Le vamos a echar un café. Le voy a echarle dos cucharaditas. Dos cucharaditas. Como son muy dulces los frappés. Le vamos a echar también dos. No, mejor dos y cachitón, ¿no? Porque es mucho caro. Y, dígalo. A ver si no queda como malteado en lugar de... Ay, pues ya me enfrié. En lugar de... Foraste. A ver, con ese hielo lo voy a echar. Y le echo. Yo creo que le voy a echar hasta ahí de leche. A ver qué tal. Súper experimento. Y le tapamos bien. Y ahí se friega, ¿no? Pero a ver. Vamos a echar. Están listas. También se puede atorar. O sea, para que ya no le agarre yo. Si le aprietas y después le giras, se queda fijo y ya solito hace. Sí quedó. A ver, vamos a probarlo. Pero primero yo lo pruebo. ¿Mande? Sí. Es bueno, obviamente. Quedó rico. Oigan, sí quedó bueno, ¿eh? Hay que patentar esta receta. No quedó muy dulce, pero sí quedó rico. Ay, ay, ay. ¡Tarán! Ahora solamente le vamos a poner un poquitito y una cuchara, así se ocupa. Y listo. Ese era para Manuel y este es para mí. Ahora yo me voy a hacer un poquitito de fresas. Creo que le eché mucho. Así. Son fresas congeladas. Listo. Yo creo que así de hielo. Ahora el azúcar hay que poner. Igual, dos y cachito. La cuchara que ando usando es una sopera. Para que le calculen. Y lechita. La lechita igual es como el tanteo. Yo creo que así. Apoya todo. Y se acabó. No ocupe un litro, ¿eh? O sea, esto ya estaba abierto. Pero sí. Y otra vez. Vamos a poner. Está mojado de abajo. No sé si le afecta. Pero no, pero sí. Ok. La hora de la verdad. Veamos. ¿Qué tal nos quedó? Ya voy a abrir. Qué rico sabe, ¿eh? Solo que siento que a este sí le faltó un poquito de leche. Porque sí quedó muy, este, cremoso. Entonces siento que sí. Para guardarlo un poquito. Sí le hace falta un poquito de leche. Vean cómo quedó. O cómo lo ven ustedes. Según yo, sí le falta. Un poquito de leche. Pero, pues no sé. Cada quien, ¿no? Y, pues, es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo este unboxing. O abriendo el Nutribullet. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.